Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día lunes En Buenos Días Nicaragua Le veo esa pausa comercial Y es que en el cemento de besutería Hoy tenemos el placer de tener por acá A nuestros amigos de Tey Store Vamos a platicar con Teresa de Jesús Soto González La cual el día de hoy nos trae Una preciosa elaboración De una besutería Para que usted también pueda Adquirir todos los productos que tenemos por acá Y desde allá van a aparecer los números de estudio en pantalla Para que usted llame Y se puede llevar estas camisetas Que tenemos el día de hoy por acá Y que mejor que también pueda Apoyar, aprovechar las promociones Y sobre todo comprar los productos que nos ofrecen Nuestros amigos de Tey Store Mi estimada Teresa Buenos días, bienvenida y feliz año Buenos días Este, feliz año nuevo Y gracias por invitarme Estamos de nuevo aquí Este, venimos ahora de Tey Store Vamos a elaborar el día de hoy Unos preciosos aretes Ok, vamos entonces con aretes Estos son complementos adecuados Para el vestimiento y el día a día de una dama Y que mejor que se mire guapa, bella y radiante Con la creatividad que tienen nuestros amigos de Tey Store Bueno, si querés para mientras lo vas haciendo Porque voy a tener la facilidad Y miro que sos bien rápida en esto Comentanos Oíme, el cliente viene y te dice Por ejemplo, aunque vos tenés una selección Y un abanico de opciones En diferentes estilos Pero si el cliente viene y te dice Oígame, yo quiero unos aretes Que vayan acorde a este collar Que no tengo el complemento porque se me había perdido O para un vestido O para una ocasión especial Se los haces también Sí, nosotros también hacemos A veces nos salen que necesitan reparaciones Que a veces tienen collares también Que ya les tienen tiempo de que lo han usado Y que se les ha fregado Entonces también se los, este ¿Cómo le llamamos? Se los renovamos Ok Se los renovamos También, como es personalizado Ayer nos dicen el estilo O miran una fotito Les gusta este estilo Nos dicen queremos esto Le adaptamos esto Entonces nosotros venimos y buscamos el material Y se lo realizamos Ah, pues qué bueno Hay diferentes opciones No solo usted va a poder adquirir También puede restaurar Aquellas aretes, aquellas biseterías Que usted tiene Pulseras, collares En las cuales usted tiene un aprecio Un cariño Porque tienen un recuerdo que les trae Pues qué mejor que también los pueda restaurar Con nuestro amigo de TG Store Oígame, algo muy importante Aquí vemos diferentes opciones Vemos desde, esto es Manila, ¿verdad? Eh, hilo Hilo, ok Entonces vemos diferentes materiales En los cuales usted puede perfectamente adquirir Para obviamente verse a la moda En la tendencia que usted quiera utilizar En este caso con aretes Pues también tiene varias opciones Porque le hace el complemento Le hace el juego total Sí, aquí nosotros este Utilizamos el hilo cola de ratón Utilizamos el hilo nylon Que es elástico para pulsera También lo usamos para Para Porta máscara Porta lente Para hacer estas Pulseritas también También son de Sí, también hacemos de estas Para el día de los enamorados Tenemos este estilo de Que ya viene A esa vecina Ustedes tienen color Sí, a esa vecina Tenemos esta de ágatas De corazoncito Y aquí es ro Aquí es, perdón Blanco y negro Blanco y negro El gigante Sí, el corazoncito Es imantado Entonces también Vienen juntas Las pulseritas Se juntan Ok, se juntan Ves que bueno Está interesante Mira que bonito Federico Haceme un acercamiento Por favor Aquí vemos Por ejemplo en este caso Ustedes cuando se quiten Las pulseritas Y las quieren poner Van imantadas Y se unen Que bonito Esto es parte Ahí se pega Se pega Ves que bonito Se une y forma un corazón Esto es la creatividad Me encanta Y esta es la variedad De materiales Que se ocupan Para poder hacer esta visitería Y esa es también Tu versatilidad Y el plus que le da Le da opciones diferentes No se le da una amabilidad No se le da una visitería No se le da la creatividad Es el hecho también De que le da opciones Para que tengan Esto novedoso Con el caso de esto Que es imantado Y forma un corazón Sí, así es Tenemos así de corazón Tenemos de coronita Y también tenemos Este estilo Que son de madera Ok Entonces hay de madera También cola de ratón Están nylon En fin Variedad de opciones Que las cuales Usted puede perfectamente Adquirir con nuestros amigos De TG Store Ahorita nos está haciendo Uno aretes Que este es el complemento Adecuado para usted Amiga televidente Y perfectamente usted Puede seleccionarlo En este caso El tamaño que usted desee O también Para Con los tonos Los colores O los materiales Que ya nos mencionaba Por acá Teresa Teresa ¿Dónde están ubicados? Comentanos ¿Están en línea? ¿Tienen tienda física? ¿Cómo pueden contactarse? Tenemos tienda en línea Con TG Store También impartimos los talleres En Vita Café Linda Vista Estamos ubicados en Linda Vista Y realizamos los talleres Hace poco realizamos Uno del 21 Y este también Pronto vamos a hacer El taller de intermedio Y de avanzado Ok Significa para todos aquellos Que están interesados Y ya tienen un poquito Del conocimiento De lo que es la bisutería Pues pueden ir al taller De intermedio Y luego al de avanzado Para tener todo este conocimiento Y comenzarlo a aplicar Que bonito No solo es el hecho De emprender Como TG Store También nuestro amigo De Teresa Y todo ese colectivo Pues también le da Una oportunidad Que usted pueda Obviamente tener el conocimiento Aplicarlo Y el comenzar a generar Obviamente ingresos Para su hogar Y aquí tenemos Estas camisas Que también las puede encontrar En TG Store Solo tienen que Usted entrar En el sitio web O en las redes sociales Mejor dicho Para poder conocer más Acerca de las opciones Pero hoy Esta camisa puede ser de usted Solo tiene que llamar A los números Que están apareciendo en pantalla El 2266-0691 El 2266-9983 Llame Y usted se me lleve Estas camisas Gracias a nuestra amigua De TG Store Y aquí Mírame Federico Haceme un acercamiento Por favor Para que miren la variedad Vamos a poner esto acá Para que miren bien Vean Toda la variedad De opciones Que tienen nuestros amigos De TG Store Ahí están viendo En lo que tiene que ver Con aretes Todos esos aretes Y también aquí Diferentes estilos De pulseritas Como pues Vamos por esto para acá Para que miren La variedad De opciones Que tienen nuestros amigos De TG Store Están viendo ahí Que miren que bonito Desde Happy Face Y mucho más Para que usted pueda También adquirirlo Una gran variedad De opciones Que tienen nuestros amigos De TG Store Y miren que rápido Nosotros platicando Y ya Teresa Ya culminaba los aretes Miren que rápido Fácil Rápido Y sencillo Porque tenés la experiencia Ya Teresa ¿Cuánto iba haciendo esto Teresa? Bueno Tengo Ya dos años De estar realizando esto Y como TG Store Ya tenemos cuatro años Wow O sea Sin ver que no Iniciaron Y fueron Viendo el rubro Y el camino De los productos A ofrecer Y te capacitaste Para que no te den vuelta También Sí También He realizado unos talleres Para Aquí vamos a coger esto Hemos realizado unos talleres Estamos en vivo También Para Para capacitarnos Y para También enseñarles A las personas Y para que ella Este La persona pues Que no trabaja O que no No está haciendo O sea Nada pues Y quiere realizar algo Un ingreso extra En su casa Entonces También Podemos enseñarles No hay problema Trabaja Y va a vender En su trabajo En las horas libres No cuando está trabajando En las horas libres Pues ahí tiene un ingreso Igual ustedes Amigas inteligentes Tienen hijas O hijos Que les encanta También lo que es la bisutería Pues qué mejor Que pueda también Darles estos talleres Para que de igual manera Ellos hagan Para vender O las niñas Para poder tener ya Sus accesorios Para que se vienen Siempre guapas Qué bonito Es parte de lo que Usted va a encontrar En este colectivo En la tienda Emotion Qué bonito Ahí va Con lo que son Los aretes Y también va El logotipo De lo que es T-Store Además del número telefónico Y las redes sociales Para que vaya completo A la información Y usted pueda contactarse Con ellos Esto también Estimada Teresa Se da también En baby shower En cumpleaños Como souvenirs Como regalos Para los invitados Para un evento especial En la familiar Y en los corporativos También ustedes están anuentes Sí Nos pueden llamar A los de nuestros números Y nosotros Solo nos dicen Cuántos quieren Cuántas pulseritas Cuántas cadenas O quieren arete Nos dicen el tipo De personalizado Que lo desean Y nosotros Se los elaboramos Oye Y la familia También ya es lucho En esto Ya saben O le está enseñando Bueno Yo trabajo Con mi hija Ella es la que Me realiza La publicidad Ella es la que Me realiza Logotipo Todo lo que Cada uno Tiene su papel Sí Ella es periodista Ella estudió periodismo Pero ahora Está en otra cosa Pero dice Voy a estudiar contabilidad Para también administrar El negocio Qué bueno Entonces tengo ahí Mi ayudante Mi asistente Qué bonito Me encanta Significa que Es un excelente equipo La familia siempre está presente Y obviamente también Está ese apoyo Y como pueden ver En la colaboración Desde la publicidad Y también En lo que es La distribución Y ahora Para querer manejar La parte contable De la empresa Qué bonito Eso es parte esencial Dos años Cuatro años Tiene este store Y qué mejor De que usted pueda También ser partícipe De lo que es Esta gran familia Adquiriendo sus productos Porque tienen excelentes precios Y ahorita que viene El día del amor Y la amistad Pues también puede adquirirlo Vamos a enseñarla A ver Federico Mira Hacemele un acercame Ahí está Hacemele un acercame Esto usted se la lleva hoy Fácil, rápido y sencillo Solo tiene que llamar Ahí están los números Estoy en pantalla Y usted se me da esta camisa De nuestros amigos De TI Store Usted solo tiene que llamar Y ya puede participar Para que me la han entregado Esto ahí en pantalla Aparecen los números De TI Store Para que usted también Pueda nuevamente Luego contactarse Con ellos Para poder adquirir Los productos Para cualquier ocasión Y perfectamente Para también apoyar El emprendimiento nacional Y que mejor El talento que tienen Nuestros amigos De TI Store Teresa Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por invitarme Y esperamos siempre Que estemos presentando Siempre algo nuevo Para elaborar Aquí en este canal Siempre estamos a la orden Y gracias por venir Para nosotros es un gusto Y un placer El que nos acompañe Sigan llamando Para que se puedan llevar Esta camisa En nuestros amigos De TI Store Y usted pueda venir A retirarla Después de las 10 de la mañana Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni Nicaragua 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 Nicaragua